La Paz Ahora vuelvo arrepentido Y la pide mi fortuna No me queda ni un amigo Todo lo que yo tenía Lo he perdido en el camino Y marcaste mi juventud Y entre tabernas y vino Y en distecido y quebranto Muy amargamente lloré Pedí parte de mi herencia Lo que me correspondía Quise calmar mi conciencia Repitiéndome que volvería Pero pasado algún tiempo Din nombre sobre la tierra Quise saciarme de pan Pero fallo mi experiencia Y en distecido y quebranto Muy amargamente lloré Hay abundancia de pan En la casa de mi padre En cambio en este lugar Y aquí perezco de hambre Y me levantaré Y aunque no quiera escucharme Con humildad le diré Cuando la tenga delante Contra el cielo y contra ti Padre mío yo he pecado No merezco ser tu hijo Dame un lugar en tu casa Un solo alimento y cobijo No merezco ser tu hijo ¡No! No merezco ser tu hijo Y aquí pnego Ponerle vestido nuevo, poner anillo en su mano, poner cartado en sus pies y perfumes delicados. Matar al barcerro gordo, para él lo tenía guardado, porque mi hijo estaba muerto pero él ha resucitado. Me levantaré y iré, y aunque no quiera escucharme, con humildad le diré, cuando la tenga delante. Contra el cielo y contra ti, padre mío, yo he pecado, no me dejo ser tu hijo, dame un lugar en tu casa, un solo alimento y cobijo. Me levantaré y iré, y aunque no quiera escucharme, con humildad le diré, cuando la tenga delante. Contra el cielo y contra ti, padre mío, yo he pecado, no me dejo ser tu hijo, dame un lugar en tu casa, un solo alimento. Contra el cielo y contra ti, padre mío, yo he pecado, no me dejo ser tu hijo. Contra el cielo y contra ti, padre mío, yo he pecado, no me dejo ser tu hijo. Gracias.